¡Hola! La otra vez lo quise agarrar Y no estaba muy acostumbrado a que lo agarren Porque es muy bebé Y empezó a hacer Con las patitas de atrás Y me rompió toda la mano ¿Sabes? Me la rasguñó ¿Por qué? ¿Por qué soy Milo? ¿Por qué soy bebé Milo? ¿Qué ha pasado? Si yo me acuerdo que perfectamente me acosté En mi cama y me dormí Pero desperté en la casa de Milo Siendo Milo Ahí está el tonto de Adri Mira por la ventana Ahí se puede ver Qué tonto que es A ver, ahí está pescando Pues no va a pescar nada Si no hay ni un solo pescado en el agua Por un pepino Quise decir por un demonio Pero, ahí me salió Pero, por un demonio No puedo decir por un demonio Me sale solo por un pepino O por un diamante A ver, estoy en la computadora de Milo Soy un tonto Toma ya Sus seguidores de Twitter Se van a reír Pero, no entiendo Vamos, no sé Voy a preguntarle a Adri ¿Por qué soy Milo? Y no, no soy Vita Aunque ahora que soy Milo Puedo decir Eh, no recuerdo cómo era la intro de Ahí está Adri Por un demonio Adri es la novia De Bebe Milo No mía De Vita O sea, yo soy Vita Pero Eh, hola Hola, Yari Hola, Bebe Milo ¿Dónde estabas? Bebe Milo Que no soy Bebe Bueno, sí, soy Bebe Milo Escucha No tengo tiempo Para tus cosas ¿Sabes? Señorita, usted por favor Vaya a dormir Que los hombres necesitan Resolver sus problemas Políticos Y militares Danilo Dan un beso Danilo Que no te Que no te puedo dar un beso No soy tu novio Digo, sí soy Pero ¡Ah! Mi cabeza Escucha, mira Te voy a dar solo uno en el cachetito ¿Sí? Porque si no Bebe Milo me pega Digo No importa Mira, toma ¡Ah! Ahí, solo en el cachetito ¡Hasta luego! Hola, pobre demonio No puedo besar la novia De mi mejor amigo ¡No se puede hacer eso! ¿Por qué me dices? ¿Por qué me dices de hacer eso? ¿Eh, Yari? Cierto es que ella no sabe Que yo no soy Milo Va por un demonio ¡Adri! ¡Adri! ¿Por qué soy Vita? En el cuerpo de Bebe Milo ¡Milo! ¡Por fin, Milo! Tanto tiempo Que no te veía Que no soy Milo Cierra la bocota Soy Bebe Vita Cantante No soy cantante Pero bueno Pero Espera 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 A ver, habla, habla Hola, hola, hola Mira, hasta me sé Mi intro Hola, hola, hola Soy Bebe Vita ¿Ves? Pero, pero Milo Te ha cambiado la voz Que no me ha cambiado nada Por un pepino, Adri ¿Qué haces, Milo? ¿Por qué me pegas? Escucha Yo soy Bebe Vita Me acosté a dormir Y me desperté En la casa de Milo Siendo Milo A ver, espera ¡Hula de verdad, es Vita! ¡Huele a Vita! ¿Ves? No me lea, creo Aparte, no escuchas que es mi voz Además ¿Pero qué? Bueno, un poquito ¿Para qué parece? Espera, hay algo Hay algo por aquí ¿Qué? 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 ¡Bienvenidos a nuevo video! Soy Bebe Vita Y estamos En un nuevo video Juntos, Bebe Vita Y juntos Somos Los Amigos Pero, pero, pero ves que eres Bebe Milo No eres Bebe Vita No, cállate Eso me ha salido del alma ¿Ves como, como que surge? Como que ¡Epa! ¡Hola! Soy Bebe Vita Y mira, me estoy empezando a sentir un poco más tonto Como Bebe Milo Escucha, escucha Y hace lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Que yo viniendo por aquí Pasé por lo del consejero Y le dije Hola, consejero Voy a pescar un poquito Mira Y estaba aquí pescando Y entonces el consejero me dijo Escucha Necesito que me hagas un favor Ve a ver a Milo Que hace mucho que no aparece por la escuela ¡Hola! Y va a quedar en la clase Es verdad, si Milo no va a la escuela porque se ha enfermado Claro, por eso Pero, espera Si yo soy Vita Claro El cuerpo de Milo ¿Dónde está Milo? ¡Ya sé! ¡Yo soy Milo! No, no, ya te gustaría A ti Ya te gustaría Espera, espera Bueno, bueno ¿Y entonces ¿Dónde está Milo? No tengo ni la menor idea Pero si el consejero Dice que hay que ir al colegio Hay que ir al colegio Y yo estudié mucho Así que voy a probar Siendo bebé Milo así Mi mejor amigo A prueba Tiene tres materias Y se queda Libre en las vacaciones Exactamente Hay que ayudar a Milo Para que no se quede libre Exactamente Para que vaya a la clase Vamos a la clase ¡El banco! ¡Uy, no! ¡Oh, lo estás pensando Lo mismo que yo! ¡Claro, compañero! ¡Vamos a depositar plata! ¡No, no, no! Vamos a sacar de la cuenta De Milo Pero no le vamos a decir Vamos a comprar helado Pero Permiso ¿Cómo que sacar? Bueno, mira las armas Aquí esto Requiere, ¿eh? Bueno, sí, sí Escuche Señorita Necesito saber Cuánta No, usted no sabe nada Pero Milo Digo, Vita Eso no está bien No, no, no está bien Pero es solo sacar Un poquito de dinero Para helado Después se lo devuelvo Pero tú dices No se va a enojar, Milo Sí Creo que se va a enojar Y me va a pegar Vámonos de aquí Hay que tener mucho cuidado Con Milo Cuando vuelva De la enfermedad Va a volver recargado Y nos va a, nos va Lo vamos a palmar Sí, va a volver muy enojado Vamos al colegio, Adri Vamos, vamos Vamos al colegio Vamos al colegio Oye, ¿sabes qué? En la casa de Milo Eh, Jani me quiso pensar Y yo dije que no Porque, ¿sabes? Bueno, pero eres de Milo Así que Tendrías todos los derechos, ¿no? Pero no Pero qué asco No me gusta Jani Bueno, ahí es otra cosa, compañero Pero ella Ella pensaba que eras de Milo O que era de Bita No, ella pensaba que yo era Bebe Milo Que no seas medio tonta Porque no escucha que mi voz es de Bebe ¡Vita! Hola, pero yo te escucho como Bebe Milo ¿En serio? Eh, no Pero bueno ¡Qué tonto! Vámonos de aquí Infernalo tonto ¡Me confundo! ¡Shh! No me digas, Vita Aquí Vamos, Vita Digo, Milo ¡Vamos! Vámonos ¡Vámonos! ¡Hola, profesor! Ya he llegado Yo soy Bebe Milo Cantante internacional Número uno de la televisión En la radio mundial Más de dos millones de suscriptores Y muchas canciones ¡Vita! ¿Qué? ¡Qué Milo se siente aquí! ¡Oh, es verdad! Por un demonio Digo, por un pepino ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, profesor! ¿Qué vamos a hacer hoy? Estudiantes, el día de hoy Vamos a hacer el examen De pasar por el caminito de serpiente de su hoja El que no pasa está totalmente descalificado Y será extraditado hacia los Estados Unidos de América Pero yo no entiendo Pero venimos para hacer eso, nada más Pues parece que ese es el examen ¿Sabes cómo se hace esto? Tienes que con Optifine hacer zoom Y pasar ahí por los pasillitos ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira cómo estoy pasando! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hola! ¡Me he chocado! No seré yo aquí el mejor pasador del barrio, ¿no? ¡Me he chocado! ¡Tengo pesado de vuelta, Vita! ¡Me choqué! ¡Escucha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo... Tengo una idea ¿Qué idea? Tengo una idea maravillosa ¡Mul! Pero antes Necesito que todos los bebecitos que están viendo esto Se suscriban al canal De mi mejor amigo Bebe Vita Que está a punto de llegar a los dos millones, ¿eh? Exactamente Y de Adri también, ¿eh? No te olvides No, no, no De Adri no ¿Cómo que no? ¿Qué? No, no te aprovechen de la situación Claro, no Pero tú sí Pues claro, si yo acepté esto No vale, no vale Yo, yo, yo Yo renací como Bebe Milo en la cama de Bebe Milo Y tú no, así que ¡Cállate la boca, sí! Está bien, pero no me estás de mal ¿Cómo me tienes que joder? ¡Mentira, Adri! ¡Mentira, no llores! ¡Bebe Milo, eres malo, Bebe Milo! Bueno, al menos me dices que soy Bebe Milo Bueno, escucha Mi idea es esta, mi idea es esta Mira, mira ¿Qué pasa? Mi idea es esta Hacer que Bebe Milo desapruebe ¡Deja de moverte! ¿Pero por qué quieres que desapruebe? Porque si va a probar Su papá lo va a mandar A la mejor escuela del mundo Y esa escuela, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde queda? ¡En Marte, Adri! ¡En Marte! Entonces se va a ir Bebe Milo Y nunca más lo vamos a ver En nuestras vidas Porque se va a ir a estudiar ahí En cambio Si desaprueba No va a ir Así que ¡Profesor! Déjame decirle una cosa Este examen ¿Se ve? Se lo puede pasar bien en la cabeza Ahí está Póngaselo en la cabeza En el sombrero Y no me importa más nada, profesor ¡Por un pepino a su examen! Me largo de aquí ¿Dónde está mi super pico? ¡Ulo! ¿No lo tienes? ¿O sí? No, no tengo pico Tengo la garra de oso ¡Ayúdame a romper esto! ¡Vámonos de aquí! ¡Me a mí lo voy a desaprobar! Pero al menos No se va a ir a Marta de Estudiar Y cuando se mejore Va a volver a subir videos Para todos los amiguitos ¡Vámonos!